Con la presencia de diversas autoridades a nivel regional, encabezadas por el Intendente Harry Jürgens en César, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de 132 viviendas en el sector de Peyugüe, en Raguay Alto, comuna de Osorno. Las soluciones habitacionales estarán emplazadas en un terreno de casi 3 hectáreas, donde se ubicarán principalmente familias del Comité de Vivienda Buscando Futuro III, esperando estar finalizadas en el año 2019, lo cual fue ampliamente valorado por la máxima autoridad de la región de Los Lagos. Sin lugar a dudas que es un momento tremendamente importante para este grupo de personas, estas 132 personas que van a tener su casa propia. Porque además del esfuerzo que significa lograr a este momento, lo que le genera la felicidad especialmente, a las mujeres que han trabajado para llegar a tener su casa propia, estas son casas que contienen una aislación especial, por lo tanto térmicamente son de mejor calidad. Y además tiene una cosa que yo quiero destacar, que también se están construyendo algunas casas dentro del grupo para las personas con discapacidad. Es decir, realmente se está pensando en hacer barrios mejores. El terreno dispuesto para la construcción de las viviendas fue puesto a disposición por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, donde se espera levantar construcciones de hasta 58 metros cuadrados, con acondicionamiento térmico y con un diseño adaptado para personas con discapacidad, según precisó el Ceremi de Vivienda de Los Lagos, Rodrigo Weinbrecht. Sabemos el sacrificio, el sufrimiento y la perseverancia que hay detrás de todo esto. Y respecto al desarrollo, efectivamente estamos trabajando en un plan macro, un plan maestro para Osorno, que es en Baqueano y Siracusa. Son más de 100 hectáreas, por lo tanto no es algo fácil de hacer. Estamos trabajando con los departamentos técnicos. Lo ideal primero es trabajar en un plan maestro y una carta GAN para poder juntarnos con todos los comités. Nosotros como Seremia Vivienda y Urbanismo sabemos de la necesidad que actualmente existe en Osorno, de las familias. Creemos que es una de las mayores necesidades de la región, entre 2.500 y 3.000 familias. Y ahora y en adelante estamos justamente en desarrollo de eso, posteriormente juntarnos con los vecinos para explicarles cómo va a ser el concurso con las constructoras, porque nosotros no queremos solamente construir casas, sino que queremos construir barrios integrados, los cuales llevan viviendas, familias, pero también parques, los cuales la gente pueda construir y converger. El proyecto busca generar un positivo impacto en sus nuevos moradores, quienes fueran integrantes del campamento Buscando Futuro 3 del sector de Aragualto, ocupación irregular que se inició en el año 2007, donde vivir en aquel lugar significó para aquellos un estigma dado el alto nivel de vulnerabilidad, señaló el alcalde de Osorno, Jaime Bertín. Bueno, primero que nada comparto la alegría de estos 100 y tantos vecinos que hoy día, cierto ven, por fin su posibilidad de tener la casa propia en el corto plazo. Es una gran alegría, una gran responsabilidad para nosotros como municipio, porque tenemos que hacernos cargo de un nuevo barrio. Pero bien, yo creo que las cosas tienen que avanzar así. En otro punto, cierto, este no es un tema que nazca hoy día. Esto viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hace años que venimos trabajando con los vecinos de este sector, de este campamento, y es la esperanza, cierto, que ha sido bastante dramática durante el tiempo que hemos tenido que nosotros como municipios, cierto, abastecerlos, los campamentos, habilitarlos como corresponde, cierto, de una vez por todas, estamos teniendo una respuesta que para ellos, cierto, viene a ser el fin de este camino. Las familias beneficiarias corresponden al 40% de los hogares con menores ingresos o mayor vulnerabilidad económica. Las familias provienen de sectores rurales, en su mayoría San Juan de la Costa y otros sectores de la provincia de Osorno, y quienes agradecieron la preocupación de las autoridades por estas demandas. Gracias por ver el tiempo hoy. Gracias por ver el tiempo hoy. Gracias por ver el tiempo hoy.